Bueno, es sintéticamente estrechar aún más los lazos que tenemos desde los pueblos que forman parte del área de cobertura de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ayudar también de esta manera a nuestros vecinos que necesitan del apoyo de este convenio entre el municipio y la universidad para poder estudiar, contando con unidades cama que, bueno, precisamente sean de gran ayuda, sobre todo para las familias, ¿no? Al momento de enviar un hijo a la universidad que esté en un lugar tan privilegiado como el que tiene la Universidad Nacional de Río Cuarto en lo que es las unidades cama que cuentan. Nosotros contamos con 14 unidades cama para un pueblo chico como Charras, es un número importante y, bueno, queremos mantener y fortalecer estos lazos para el futuro de nuestros chicos. Venimos teniendo un buen diálogo con todas las autoridades de la universidad y vemos esto que realmente desde aquí, desde la universidad, hay una mirada muy solidaria con nosotros. Generalmente miramos ese punto de vista, dadas las necesidades de nuestras localidades, ¿no? Y lo que hoy sale, un costo. Entonces, estas unidades cama, para nosotros, nos beneficia, ¿no? Para poder mandar a los niños y a las personas que estudian desde nuestra localidad. Actualmente, ¿cuántas unidades cama tiene la ETA? Nosotros tenemos seis unidades cama y están todas ocupadas, pero, por supuesto, que queremos un poquito más porque hay una demanda X, ¿no? Que venimos viendo con la parte de asistencia social que nos van a hacer falta. Como integrante de esta casa de altos estudios, recibido acá, yo soy médico veterinario, sé, conozco de primera mano la importancia que tiene un convenio de esta característica y, sobre todo, la posibilidad que le da a muchos chicos, a muchos estudiantes, de poder completar sus estudios a través de una residencia. Esta y todas las otras ayudas que surgen desde esa misma área son complementos y este es muy importante porque no está hablando nada más y nada menos que la posibilidad del alojamiento para un estudiante, eso es fundamental. Actualmente, ¿cuántas unidades cama tiene? Nosotros tenemos dos y la idea es firmar por cinco más para cubrir una necesidad. Por supuesto que esta posibilidad que se abre ahora nos abre justamente otra puerta porque ya teníamos un departamento alquilado acá porque las residencias por ahí eran escasas. Bueno, esperamos que podamos seguir trabajando y poder seguir aumentando la cantidad de unidades para nosotros.